¿Cómo están? Muy bien ustedes, qué gusto verlos. Igual a nosotros, ¿cómo estás? Pues muy contenta, muy emocionada de venir a esta obra que produce toda la familia Ortiz de Pinedo porque bueno, ya empezamos a grabar las nuevas temporadas de Familia de Diez justo ayer entonces pues muy emocionados por ambas cosas y bueno, echarle toda la buena vibra a esta obra que dicen que está impresionante y que uno va a llorar a moco tendido. Es la despedida del señor Juan Ferrara, qué emoción, que bueno, está guapísimo como siempre y bueno, un actorazo entonces pues a disfrutarlo para que no se pierdan esa oportunidad de tenerlo tan cerca en su despedida. ¿Has compartido escena con él? No, lamentablemente nunca tuve la oportunidad de compartir escena con él pero bueno, qué decirte, o sea, una leyenda de actor tengo la oportunidad de conocerlo, es un tipazo, una escuela y bueno, la verdad es que feliz de estar aquí. Ok, y ahorita te va a ir con la mirada. Estamos justo, ya empezamos hace un mes la temporada nos tardamos un poco en regresar porque todas estábamos en distintos proyectos yo estaba en Colombia grabando un programa Daniela está en novela, yo también estaba aquí pero bueno, ya nos hicimos el tiempo y pues muy contentas porque ahí vamos arrancando esta nueva temporada. ¿Quieres poder tener invitados? ¿Algún adelanto? Invitados ya estuvo Roxana Castellanos fíjate que no hemos tenido muchos porque como que hemos querido regresar un poco a nosotras solas pero por supuesto, mañana, el jueves graba con nosotros María León se nos hizo por fin tener a María León ya nos hay una platiquita pendiente con ella queremos tratar un tema muy interesante y bueno, o sea, digo, apenas estamos empezando la temporada entonces vamos a tener muchas sorpresas por ahí. Oye, ¿y en algún momento invitarán a los integrantes de la Casa de los Famosos? ¿Qué cosa? ¿La Casa de los Famosos? O sea, el que no sabía ya sabe a mí una vez que me gusta mucho o sea, tengo que aceptar que sí, justo culposo, me gusta me estuvieron vinculando a mí muchísimo para entrar esta temporada sí, justo, todo el mundo me escribía ¿qué vas a entrar? y todas las notas María León no, yo no voy a entrar, yo voy a estar haciendo serie pero bueno, a lo mejor sí, no te diría que no obviamente en este perfil somos team más he visto cosas muy fuertes, obviamente con las que no concuerdo un tema de violencia de género y de mucha agresión y de comentar muchas cosas que yo no estoy de acuerdo y que no tengo ningún tema en decirlo pero creo que hay integrantes muy valiosos y que han logrado rescatar cosas yo creo que es muy difícil estar en un programa así no hay manera de fingir a mí ese rollo de que es que ustedes no veían bien o sea, amigos, hay 24-7 o sea, no se engañen y es muy difícil estar en un programa donde estás metido todo el tiempo y tener una máscara lo que ven ahí es lo que hay punto eso es lo que en verdad son como personas y lo que son en sus casas con su gente entonces pues es muy duro, ¿no? darte cuenta y que se te caiga a veces un ídolo debe de ser algo y por eso digo no, yo estuve bien qué bueno que por sales de la vida y porque justo íbamos a ser familia de 10 pues no avanzó la negociación ni nada de lo que me salvé imagínense yo me hubiera despeñado con varios ahí adentro porque yo no tengo pelos en la lengua yo no me hubiera dejado de muchas cosas Adrián Marcelo no lo soporto me parece una mala persona más allá de que es violentador es un mal compañero es mala persona es narcisista es misógino es machista fomenta la violencia de género y no solo de género es violentador con con Arad con muchas personas en esa casa y quiere imponer miedo y esa no me parece una estrategia ni una forma de jugar en la vida ¿qué es de los personajes que no deberíamos de seguir manteniendo en la televisión? yo creo que es de esa gente que no se debería de hacer famosa en la televisión porque no trae nada bueno ni enseña nada bueno una cosa es tener un error y otra cosa es ser una mala persona ¿y tú crees que la empresa ¿tú crees que la empresa también esté consecuentando todas esas faltas que está haciendo porque la verdad está afectando no nada más tanto a la televisión sino en general al final creo que es un programa que vende mucho morbo y que al final los que están adentro están permitiendo también que los maltraten ¿no? o sea el que no pone un alto es porque no quiere ¿no? yo creo que hay reglas del juego y hay normas que no deben de incumplir me imagino que un tema de violencia física no sé cómo sean los contratos desconozco porque jamás he visto un contrato de un realite así pero creo que ellos principalmente deben de poner un alto porque uno no debe permitir que transgredan a su persona y pues que no sabe poner límites pues ahí son ellos ya no desapareció no tengo nada que decir de esa persona nada que decir nada que decir oye Mariana hay otra cosa que ya está volviendo a retomarse y que está cobrando fuerza esta próxima boda ahora sí de tu querida amiga la amiga Lucana pues ya ya no estamos a nada se casa ya muy pronto estoy muy contenta por ella y por Mario es una pareja muy linda y pues me da muchísima felicidad verla tan ilusionada con este tema de la boda que ha sido complicado porque ha estado ella ha tenido mucho trabajo también este año pero de que va a salir va a salir estoy segura que va a ser una boda de ensueño pues Dani va a tener damas como tal no quiere damas pero obviamente vamos a estar ahí como tías que somos dando nuestro bonito discurso ¿regalos? ¿regalos todavía no? fíjense que apenas ayer me mandaron ya la invitación formal con la mesa de regalos se había saved the date ahora ya ayer me llegó por parte de los wedding planners la invitación formal entonces me voy a meter a ver a la lista de regalos a ver qué quiere la chica ayer me mandan mucha nostalgia porque van a ir todo Televisa Niños va a estar ahí pues yo creo que sí fíjate que no le he preguntado no le he dicho oye enséñame la lista pero el jueves le voy a decir oye cómo va la lista quiero chismear el vestido ya lo tienes el vestido yo ya tengo vestido ya tengo vestido sí ya ya tengo vestido entonces bueno ya como buena tía emocionada porque se casa una de sus mejores amigas pero quién sabe igual a mí ahora me gusta uno más y me cambio de tía yo ahorita la verdad es que estoy soltera contenta la vez que este año es un año de mucho crecimiento personal de mucho trabajo o sea profesionalmente este año casi no he estado aquí y bien o sea abierta ahora sí que a las posibilidades de la vida y contenta muy tranquila muy contenta pues no soy hermana saltada soy la mayor todavía no soy hermana saltada pero no no me preocupa creo que las cosas llegan para cada quien en el momento en el que tienen que llegar y yo prefiero estar sola que mal acompañada eso sí lo he aprendido en la vida entonces así estoy muy contenta gracias gracias